Hola que tal amigos, aquí estamos en Cesar Jim, hoy vamos a compartirles una rutina de glúteos y piernas vamos a trabajarla con esta banda, con esta banda para dar un poco más de resistencia al músculo las personas que quieran comprar esta banda pueden entrar a Instagram, me pueden seguir en Instagram y allí un mensaje, me dejan un mensaje y ahí le doy más información, bueno como calentamiento vamos a empezar con una sentadilla vamos a hacer lo mismo con la banda, vamos a hacer unas 20 repeticiones, una sentadilla, la ubicamos bien abrimos bien las piernas, ahí que quede, que las piernas queden haciendo presión y vamos a bajar, acá las manos o acá y bajas ahí ahí hacemos 20 repeticiones como una forma de activar bien las piernas y los glúteos empezamos con el primer ejercicio, vamos a hacer una sentadilla con desplazamiento lateral y luego hacemos una abducción entonces vamos a hacer lo siguiente, desplazamiento lateral, lado de lado y luego abrimos sí, aquí, vamos acá o acá y estira una, dos, abre, abre te amo, regresamos no ahí la banda lo que va a hacer es darle mayor tensión o mayor fortaleza aquí esta parte de tus caderas el glúteo mayor y por ende también a las piernas ahí hacemos cuatro series de 10 al desplazar una pierna luego desplazar el otro luego hacer la reducción ahí iría una repetición entonces cuenta así cuatro series de 10 repeticiones y continuamos con una elevación si vamos de pierna o una patada atrás vamos a soportar no sobre una pared y vamos a estirar la pierna atrás estirar bien atrás cambiamos voy a seguir te tiras atrás ¡Muy bien! Ahí hacemos, vamos a hacer 4 series de 15 en cada pierna. Elevación de piernas, vamos a hacerla de lado, acostado, de lado, en forma lateral. Vamos a subir la pierna más o menos recta, vamos a subir bien y bajamos poco. Esa la vamos a combinar con una pierna recta y luego flexionamos la pierna. Vamos a hacer 15, perdón, vamos a hacer 12 repeticiones de cada una, de cada lado. Apoyamos ahí la pierna recta. Ahora la recogemos y hacemos arriba. Cambiamos. Sube bien y va a poco y va. 4 series. Como les expliqué anteriormente, primero con la pierna estirada, hacemos 12, luego con la pierna flexionada, 12. Cambiamos, 12 la pierna estirada, 12 flexionada y continuamos. Continuamos con una patada atrás, vamos a hacerla en cuadriplegia. Vamos a apoyarnos en los antebrazos. Seguimos trabajando con la banda, ¿no? En los antebrazos, ya sabes, si quieres comprarme la banda, ya sabes, entras a Instagram, me sigues y me dejas un mensaje. Ahí te doy toda la información. Cambiamos. 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 3 series de 15 repeticiones en cada lado y continuamos, aquí vamos a dejar la banda abajo así en los tobillos y vamos a hacer lo siguiente, ahí corto seguimos, lo mismo, cambiamos ahí 15, aquí iría la banda abajo abajo, ahí haríamos 3 series de 15 repeticiones elevación pélvica, vamos a hacerla subimos, subimos, bien y arriba, abrimos desplazamos, abrimos ahí trabajamos un poco más los glúteos entonces en esta posición la banda iría aquí los tobillos, apoyamos las manos acá y subes hacemos 15 y ahora acá arriba cuando estemos arriba abrimos, ahí entonces ahí haríamos 15 hacia arriba, elevación pélvica normal 15 y cuando la haga a las 15 ahora sí hace la deducción también 15 ahí iría una repetición así hacemos 4 series de 15 repeticiones de cada una eso iría en super serie 15 hacia arriba y 15 abriendo bueno y aquí terminamos esta rutina de glúteos y piernas con esta banda o con banda y si me la quieres comprar pues como dije anteriormente puedes entrar a Instagram si, Instagram me deja el mensaje y te doy más información sobre cómo la puedes adquirir suscríbete y nos vemos en César Red Gym ¡Suscríbete y nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete y nos vemos en el próximo video!